La mañana de este miércoles se dio inicio a nivel nacional a la aplicación del CIMSE 2023. Evaluación que rendirán un total de 9.596 estudiantes de cuarto básico, de establecimientos educacionales municipales y subvencionados de la región de Antofagasta. Y dentro de las novedades de la evaluación para este año, la Agencia de Calidad de Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación, está desarrollando un sistema de monitoreo de la convivencia y salud mental y considera la inclusión de una batería de preguntas relativas a este tema en los cuestionarios de calidad y contexto de la educación. Este miércoles comenzó la aplicación del CIMSE 2023 a estudiantes de cuarto básico de establecimientos educacionales municipales y subvencionados. Esto se traduce en más de 9.596 estudiantes de nuestra región que rendirán esta evaluación que es aplicada por la Agencia de la Calidad de la Educación. La aplicación del CIMSE y sus resultados nos permiten focalizar mejor las políticas y recursos en las unidades educativas. Es importante medir y diagnosticar el avance de los aprendizajes de las y los estudiantes sobre todo tras los años de no presencialidad producto de la pandemia. El CIMSE no solo evaluará los objetivos de aprendizaje vigentes en el currículum, sino que también recogerá información para medir indicadores de desarrollo personal y social, además de factores sociales, familiares y escolares, a través de cuestionarios dirigidos a estudiantes, docentes, padres, madres, apoderados y equipos directivos. En adelante, el próximo miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, será el turno de los más de 270.000 estudiantes de segundo medio que rendirán la prueba de CIMSE en matemáticas y lenguaje en todos los establecimientos del país. Lo que se convierte en un insumo valioso para generar nuevas estrategias que apoyen la reactivación educativa. Este miércoles y jueves rendirán la prueba estudiantes de cuarto básico, mientras que la próxima semana, específicamente el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, será el turno de los estudiantes de segundo medio, quienes rendirán la prueba CIMSE de matemática y lenguaje. La evaluación constituye la segunda medición sensal post-pandemia, que entregará información relevante acerca del avance de los aprendizajes de las y los estudiantes en el contexto del Plan de Reactivación Educativa.